Hola, muy buenas a todos, hoy os traigo un test de Fortnite creado por mí, en el que aparecerán 10 preguntas sobre este juego y tendrás un tiempo de 10 segundos para responder cada pregunta. ¿Estás preparado? ¡Pues comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora sí, espero que os haya entretenido este vídeo y me gustaría que pongas tu puntuación en los comentarios ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo!